Pese a que Netflix ha sido una de las empresas más beneficiadas por la cuarentena derivada del coronavirus, sin embargo, aumentará el costo para sus usuarios en un 16% para junio. Pese a que la empresa llegó a la cifra récord de 15 millones de suscriptores, este incremento se dará una vez que entre en vigor el impuesto sobre el valor agregado a los servicios digitales a lo que someterá a las empresas virtuales el gobierno mexicano. El incremento que se pedirá a las transacciones que se hagan a través de estas plataformas será del 16%, por lo que se prevé que servicios como Amazon, Netflix, Uber, entre otras, aumenten sus costos a los usuarios. No todas son malas noticias para los amantes de la plataforma de streaming, pues las cuentas básicas tendrán un subsidio, por lo que los compradores solamente gastarán 8% más de lo que desembolsan mensualmente por este servicio. Los nuevos precios que tendrá la contratación mensual del catálogo de Netflix serán los siguientes. Plan básico actualmente cuesta 129 pesos, pasará a 139 pesos. Plan estándar actualmente cuesta 169 pesos, pasará a 196 pesos. Plan premium actualmente cuesta 229 pesos, pasará a 266 pesos. Teleurban, tu comunicación, tu canal.